Con Eduardo Várez, escritor guayaquileño, primero introdúzcanos un poco a lo que es Prometeo Deportado. Pues Prometeo Deportado es una película que si no me equivoco es del 2009 puede ser, y bueno, es un filme que lo que hace es contar las experiencias de un grupo de ecuatorianos detenidos en un aeropuerto, en una sala de espera de un aeropuerto, y bueno, lo que sucede es que ahí más o menos van haciendo subidas en su vida, o desarrollan una vida que tiene mucho que ver con lo que es el ecuatoriano, o quizás creo que tiene que ver con lo que hace el ecuatoriano en lo que uno cree que es la vida real. ¿Los ecuatorianos en qué número, tal vez usted nos puede decir, han visto esta película? Realmente no sé cuánto ha sido el número de espectadores que ha tenido la película a nivel de taquillas, o cuánta gente fue al Sina a verla, pero en su momento fue una película en la cual mucha gente habló de ella, mucha gente manifestó su gusto hacia la película, y no sé si se han dado cuenta un poco, pero aquí mientras la están pasando, eso es lo que suena, la gente se está riendo muchísimo de lo que sucede en pantalla. ¿Qué le parece o cuál es su opinión de iniciativas como estas de gobiernos locales, de hacer este tipo de eventos impulsando el cine ecuatoriano? Es fabuloso que sean este tipo de cosas, sobre todo porque le permite a la gente ver películas, y eso es fundamental. Lo mejor que le puede pasar al cine ecuatoriano es que nosotros veamos las películas hechas acá, y fundamentalmente que seamos unos mejores espectadores de estas películas, y para eso tenemos que verlas. Y genial. También, paralelo a esto, se está incentivando el concurso de cortometrajes con jóvenes, sobre todo de la localidad. ¿Cuál es su criterio como conocedor del tema sobre esto que está haciendo también el municipio local? Mientras más concursos, más festivales existan, hay mayor posibilidad de que se hagan mejores trabajos, de que aparezca gente que haga de esto, de hacer películas, no quiero decir su vida, sino su forma de decir las cosas y hacer las cosas. Es fabuloso que existan estos concursos. Yo tengo muy buenas referencias de piñas, de mucha gente que le he dicho, vengo a hacer esto. Genial, fíjate, hay mucha gente joven que está haciendo cosas interesantes, y pues nada, sería genial, quiero ver los cortos, quiero ver qué tal están, como un espectador más. Tengo mucha curiosidad, y para mí es lo mejor que existan este tipo de concursos y festivales. Eso le permite a la gente ver películas y también le permite a la gente hacer películas. Es fabuloso. En sus recorridos por todo el país, promocionando el cine ecuatoriano, ¿hay impulsos de los gobiernos locales, del gobierno nacional, inclusive, a este tipo de talentos? No he hecho un recorrido tan profundo en todo el país. En algunas ciudades sí he visto un poco de cosas. Sí, bueno, sí hay apoyo. Hay apoyo, ahora también tenemos acceso a cierta tecnología como internet o ese tipo de comunicaciones que nos permiten estar mucho más conectados entre todos, y también saber qué tipo de cosas se están haciendo en diferentes ciudades. Hay un movimiento interesante, es un movimiento, el movimiento bajo tierra, si no me equivoco, ese es el término, el movimiento bajo tierra, que son todo este tipo de cosas que muy poca gente sabe que existen, pero existen, que las se proyectan y todo. Y más que el apoyo, yo creo que lo importante de esto es que quienes hacen estas cosas, es decir, quienes toman una cámara y deciden grabar algo, pues sepan que tienen la oportunidad de hacerlo. Más allá del apoyo que existe, tienen incluso los medios tecnológicos. Es más fácil. Exacto, pero más que nada, más que ser más fácil, también les permite que la gente se los vea. O sea, digamos, si alguien está en una ciudad en la cual no puede haber un lugar para proyectar películas, pues lo que puede hacer es subir su película a internet, a lo mejor alguien la vea, y probablemente alguien la va a ver y la va a disfrutar. Así que el momento es ahora. Finalmente, ¿qué le diría usted a los jóvenes, a los adolescentes de Piñas para que participen y aprovechen estas iniciativas que se están haciendo acá? Primero, que vean películas, vean todas las películas que se proyectan acá, vean todos los cortos, vean todas las películas que puedan. Si se enteran que hay más de estas actividades, que vengan a verlas, porque eso es fundamental, ser mejores espectadores para poder también ser mejores participantes, por decirlo de alguna manera. O sea, fundamentalmente, primero diría eso, y segundo, que hagan cosas. Es fundamental para el desarrollo de un cine nacional y también de una, diría yo, no sé si decir un arte, pero un movimiento, sin movimiento de cine, es necesario que la gente haga películas, y que las haga, y las haga, y las haga, y las haga, se equivoque, haga cosas feas, pero que se levante y vuelva a hacer cosas. En la práctica incluso pueden salir cosas muy buenas también, o sea, que sigan haciendo. ¡Gracias!